hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos nos encontramos en el vídeo de hoy presentando un nuevo negocio que se llama free tether que pertenece a la familia de free cryptos donde está entre otras free cardano o coin faucet es una plataforma muy sencilla y que recomendamos ya que el resto de páginas que están incluidas dentro de las mismas administradores ya hemos recibido pagos con lo cual son negocios en los que podemos confiar hoy presentamos la faute que nos ayuda a ganar tether otra de estas cripto monedas que tenemos disponibles entonces es una página que le doy una valoración 4 de 5 de 4 de 5 porque su mínimo de cobro es un tanto elevado pero siempre digo que gracias a nuestro trabajo diario y a trabajar también con los referidos buscando referidos vamos a conseguir poco a poco alcanzar estos mínimos de cobro y él como os he dicho es una página que podemos configurar al 100% la página tiene está disponible desde año 2018 acepta a todos los países del mundo mínimo de cobro 10 dólares o 10 perdón a 10 usdt tenemos un nivel de referidos en el que nosotros ganamos el 50% de lo que generen nuestros referidos ganamos la moneda tether y tenemos entre otras cosas free rolls que son reclamos gratis extra y que no tenemos que esperar aquí tenemos la plataforma no lo puede enseñaros el reclamo porque ya hace unos 15 minutos que hice el reclamo en esta plataforma en ella pues tenemos una tirada de dados una faute de la que nosotros tenemos un resultado que va desde 0 a 10 mil y respondiendo el resultado vamos a ganar una cantidad lo bueno que tienen estas páginas es que nos dicen la cantidad en dólares y la cantidad en valor de la cripto moneda como es una moneda que está tiene el mismo valor que el dólar en este caso el valor que nos salga aquí es también incluido en dólares como estáis viendo aquí pues simplemente daríamos un botón nos saltará un resultado y automáticamente lo que ganemos se nos añade incorpora aquí al balance la página tiene una cosa llamada free rolls que son tiradas extras es decir nosotros tenemos que reclamar cada 60 minutos tenemos que esperar esos 60 minutos para poder reclamar pues con esto nos ahorramos el tener que esperar ahí tenemos dos opciones una es a través de twitter nos iríamos aquí a la cuenta de free cryptos esto sirve para todas las fauces de free cryptos que tenemos que buscar el primer tweet que aparezca con esto con free roll promo code y lo que tendríamos que hacer es copiar el código este copiamos lo podemos cerrar iríamos aquí a botón pegar le daríamos a vamos como yo ya lo he hecho no me va a salir pero te saldría esta misma página gracias por participar dice ya uso esta producción una vez ya lo utiliza pero aquí te pondría que podrías utilizarla si no has hecho anteriormente es una vez al día nos deberíamos a ir aquí y se nos habilitará otra vez el botón para poder reclamar podríamos volver a reclamar y volveremos a ganar una cantidad que más tenemos los giros gratis los giros gratis aquí tenemos ocho links que son short links en los cuales lo resolvemos y automáticamente al completarnos nos dan otro otra tirada más otro reclamo más extra el cobro lo podemos realizar a través de el botón de retirar mínimo 10 usdt como veis no nos va a dejar porque no tenemos el mínimo de cobro pero simplemente con una dirección de tether podríamos retirar la cantidad alcancemos es decir de 10 en adelante y es una página que además tenemos una sección en la que vamos a ayudarnos a ganar más esto se hace con aquí este botón son cuatro muros de ofertas donde tenemos encuestas tareas descargas registros en páginas todo ello sumamos una moneda llamada token que podemos intercambiar por usdt aquí tenemos los requisitos es decir 500 tokens corresponden a un dólar y el mínimo para canjear aquí son 100 si tenemos 100 tokens pues lo que hacemos es venirnos aquí 100 lo que tengamos imagínate que tenemos que tenemos 150 pondrán 150 y debemos a canjear veis que ya mismo tengo cinco toques que corresponde a un céntimo hay muchas tareas en las cuales si no como si no das el perfil por ejemplo las encuestas te bueno te redirigen a la página de que no ha completado la encuesta pero te dan un unos cinco o diez o quince tokens gratis sólo por haber intentado hacer esa encuesta no en todas es un porcentaje bajo pero de vez en cuando os dan toques gratis aunque no completéis las tareas y aquí esto nos ayuda a incrementar mucho más rápido los ingresos y aquí en mis referidos tenemos el link que podríamos copiar y promocionar en cualquier red social en cualquier página de intercambio foros nuestra página web vídeos que podamos hacer nos va a ayudar a conseguir referidos siempre os lo recomiendo son es una forma de ganar de forma pasiva y cuanto más personas consigamos atraer más vamos a poder ganar y bueno esto es frite ter una página que recomendamos que espero que os ayude os sirva para ir más o menos incrementando vuestras ganancias son páginas que quien no se va a ganar mucho por cada reclamo pero si vamos sumando si somos hacemos las tareas las tareas diarias poco a poco vamos a incrementando nuestras ganancias y bueno desde aquí me despido sin antes recomendaros pasar por mi blog llena tus bolsillos punto com donde tenemos nuevas páginas como esta pruebas de pago demostrando que los negocios están funcionando guías tutoriales tenemos un buscador online gratis de negocios para tu país donde nos iríamos a llena tus bolsillos puntocom aquí negocio para tu país buscaríamos la bandera de nuestro país por ejemplo si sois en este caso de puerto rico vais a puerto rico abrís aquí bajáis y aquí tenéis pues todas las páginas disponibles válidas y sin restricciones para registraros y ganar dinero de todo tipo de negocios y os recomiendo también suscribiros a mi canal llena tus bolsillos en youtube para estar más informados de todo lo que publiquemos y a la campana para que os notifiquen cuando publiquemos nuevo contenido nos vamos viendo desde llena tus bolsillos en más vídeos como este adiós y